Bueno, en primer lugar, aprender. Este es mi primer congreso regional, como hace un mes y pico tuve mi primer congreso nacional. Yo llevo en política exactamente tres años y cada día para mí es un día nuevo y una experiencia nueva. Vivir un congreso de esta naturaleza es una experiencia muy grata, compartiendo la ilusión que la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso traslada a la sociedad madrileña, colaborando para que esa ilusión se mantenga y de este congreso esperamos lo mejor y que sea precisamente el inicio de los éxitos ya consolidados del Partido Popular en Madrid, el mantenimiento del éxito y a poder ser, recuperar poder local, no por bien del partido, sino por bien de los madrileños.